La sociedad Watchtower hace un cambio en el capítulo 3º p. 32, p. 20 al 24 del libro titulado Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra de 1982 El cambio se hará efectivo a partir del 2012 Favor tomar nota de los cambios que se pueden ver a continuación Aquí pueden ver en su monitor el CD-ROM de la sociedad Watchtower del 2012 con el libro titulado Vivir para siempre, capítulo 3º p. 32 y p. 20 al 24 que se leerá como sigue a partir del próximo año 2012 Favor tomen nota de este cambio y dejen sin efecto lo que se decía en estos párrafos anteriormente que ya no están vigentes Y dice así comenzando en el párrafo 20 que pueden ver en sus pantallas 20. ¿Cómo debería responder usted si se le diera prueba de que lo que cree es incorrecto? Por ejemplo, digamos que usted estuviera en un automóvil y por primera vez estuviera viajando a cierto lugar Usted tiene un mapa del camino, pero no ha sacado tiempo para investigarlo cuidadosamente Alguien le ha dicho qué camino tomar Usted confía en esta persona, y sinceramente cree que las direcciones que ella le ha dado son correctas Pero suponga que no lo sean ¿Qué hay si alguien le señalara el error? ¿Qué hay si esa persona, mediante referirse al propio mapa suyo, le muestra que usted va por mal camino? Por ejemplo, si esa persona le dijera que su organización religiosa enseñó por muchos años Que la gran pirámide de Giza en Egipto era el testigo de piedra de Dios en el desierto El profeta en piedra, la Biblia en piedra Y después de casi 50 años de haberla enseñado como una doctrina básica de Dios Como la verdad, la descarta por completo diciendo ahora que es una doctrina de la adoración falsa de Satanás El diablo, le impedirían el orgullo o la terquedad reconocer que estuviera equivocado en cuanto al camino religioso 21. O si por ejemplo su religión le hubiera enseñado que la generación mencionada en Mateo 24 34 se refirió a la generación de 1914 que no moriría jamás sin antes ver el Armagedón Y resulta que hoy toda esa generación ya está muerta totalmente y no vio el Armagedón venir Le impedirían el orgullo o la terquedad reconocer que estuviera equivocado en cuanto al camino religioso O si su religión le enseñó a usted por espacio de 45 largos años que la gran tribulación comenzó en 1914 Con la primera guerra mundial y después, en 1970 La descarta completamente afirmando ahora que la gran tribulación aún no ha comenzado Y que es un, un hecho todavía para el futuro porque significa la destrucción del poder político y de la religión falsa Le impedirían el orgullo o la terquedad reconocer que estuviera equivocado en cuanto al camino religioso 22. O si su religión por ejemplo le dijo que en 1975 sería el fin de los 6.000 años de la historia humana Y que en el otoño de ese año se establecería el reino milenial de Cristo Jesús para iniciarse el amanecer del 5 de septiembre de 1975 Y luego se diera usted cuenta que nada pasó en ese año de 1975 Y que todo fue un cuento chino por parte de un falso profeta moderno Le impedirían el orgullo o la terquedad reconocer que estuviera equivocado en cuanto al camino religioso 23. O si por ejemplo su organización religiosa le hubiera enseñado a usted por espacio de 42 años Es decir desde 1881 hasta 1923 que la separación de las ovejas y de las cabras se haría durante el milenio Y luego, después de pasados esos 42 años enseñando la verdad supuesta de Dios El segundo presidente de su organización religiosa le dijera que la selección de ovejas y de las cabras no ocurrirá en el milenio Como enseñó el primer presidente por casi medio siglo Sino que la separación de las ovejas y de las cabras ya había comenzado con el inicio de la segunda parusía de Jesús en 1874 Con la obra de predicación a las naciones Donde las ovejas eran aquellas personas que aceptaban el mensaje y las cabras eran las que la rechazaban Y luego, después de casi 72 años de haberlo creído y enseñado como la verdad Su organización la tira olímpicamente a la basura en 1995 Reemplazándola con otra enseñanza diferente ese año afirmando ahora como la nueva verdad de Dios Que esta selección de las ovejas y de las cabras se hará en el futuro durante la gran tribulación Le impedirían el orgullo o la terquedad reconocer que estuviera equivocado en cuanto al camino religioso 24. Entonces, si al examinar su Biblia usted aprende que se ha equivocado de camino religioso Y que la sociedad Watchtower de los testigos de Jehová lo ha engañado con tantas luces titilantes con verdades con fecha de vencimiento Entonces esté dispuesto a cambiar y lárguese de ella para no volver más Evite el camino ancho que lleva a la destrucción Póngase en el camino estrecho que lleva a la vida Muchas gracias Gracias Gracias